Una conejita Aquí tiene para colgar en el carro Si pues tiene como este El pescado se lo va a trabar No, no, no te queda en el pescado Es muy pequeño Así como colgante Muchos juguetes, bienvenidos Aquí viene lo más famoso Para los niños Bananas Los niños Es que los niños Esa caricatura Varios Hay que no está colocando Espérame Rorín Lo está colocando por ahí Todos los juguetes ¿Cómo se llama eso? Esto es un Pepe Para los niños Y la mayoría se lo dan a los niños No es malo Lo malo es que cuando Están saliendo dolientes No se lo obtienes Porque ya no tiene que Mientras ellos están Es lo que nos dijo nuestra pediatra De que los bebés Pueden tener el Pepe Pero llega una edad A la que ellos piden el Pepe Pero es porque ellos Quieren dormirse con la chiche Entonces le ponen el Pepe Y ya se quedan tranquilos Nosotros no sufrimos nada de eso Nosotros hay Dios Nosotros que decimos ¡A lo Pepe! Ahí sí que a lo Pepe Nosotros lo más se van creando En un TikTok Es que no se le pueden poner gorritos A los niños recién nacidos ¿Gorritos? Por la razón de su mujer Así que es muy Mucha gente se los pone Ajá A veces lo hace Bueno Porque el gorrito aprieta Y la mollerita está en el interior A veces lo hacemos por ignorancia ¿No? Porque Y también Aquí en la costa Mucha gente Cuando tiene sus hijos Nomás nacen Le ponen suéter Calcetines Gorro Este Chamarra Y es malo porque El niño cuando nace Nace gordito Va pero en las semanas Se deshidrata Y empieza a bajar de peso Y eso es malo Entonces lo que tiene que hacer el niño Es subir el peso Para que esté No sé cómo le dicen A esas líneas De no sé qué Tiene que estar en el promedio Y no tiene que estar Ni muy arriba Ni muy abajo Tiene que estar en el intermedio En las líneas De no sé qué Sí pues Poco a poco Así es Unos zapatitos Entonces para una nena Quizás de un añito Ajá Unos mesecitos Ajá Y aquí hay unos Unas sandalias Para una gran mujer Mira Eso Están bonitas Pero no como estos A la gran Aquí también se prensa Estos son unos mesecitos Un par de mesecitos Ajá Solo que vamos a buscar El otro Por ahí tiene que aparecer Pero si por si Ella quiere ir A un jaripeo Para que se mire ruda Va Y por si quiere ir a la playa Ahí está Si el papá es un vaquero Ahí está Ahí está Ajá Acá y esto O hizo venena petejita Pero si ella es fanática A los perros Para que saque a pasear A su peluche Ahí está Y de hecho se puede sacar El peluche Que veo Si pues Ah Entonces es un portaperros Para que no ande caminando Los sapos Ah Aquí hay otro Otros Ajá muy bonitos Sí, los zapatitos ¿No ha aparecido este? No, tal vez hasta ¿Por qué va a aparecer? Cuando hacen su primera comunión ¿Aquí hacen eso o no? Sí, en la aldea Entonces En el centro Bueno, para bautistas También pueden salir También Ajá Aquí hay otro blanchito Mayormente es para el bautizo Para el bautizo Para los bautizos Cuando están chiquititos Sí, ves Esto ya son como para un otro Año Y veces Nos hablamos de hombre De hombre Aquí está la otra botella Para que se mire ruda Eso La chica Otros sapos Otros sapitos Mire como va aquí Sí, me van a poner un poco por acá Mire Se llenó acá De zapatillos ¿Sí es? Báskel bolista Ajá Mira Hay otros también Solo Lindura de zapatillos Solo de mujer Va Carmen Sí, hombre Sí, hombre Sí, hombre Las nenas Lástima realmente Que no se sabe De quién En la caja, hombre Pues para agradecerle El video Y también pues para que Este Las personas Pues a la hora de la entrega Pues se le agradezcan Pero Esta es la caja misteriosa Ahí para las personas Que envíen esta caja Que se comuniquen con nosotros Y pues nosotros Vamos a hacer entrega A las personas Que nos indiquen Así es Esperemos en Dios De que Pues Logremos saber Y enterarnos De quién fue De quién esta caja ¿Una cae de otro? ¿Una cae de otro? ¿Solo? ¿Nena? Solo de nena ¿Este no lo puso? No O sea que hace ¿Solo de zapatos es? ¿Va? Si viene así de video Si pues ¿Será? Que bonito De estos Van Un par de vans Chiquititos Los vans más grandes ¿Eh? Del mundo Del mundo Pero mira Pero mira Estos zapatos También son bien rudos Yo creo que son La pareja De las botillas Ah de las botillas Es cierto Vean que rudos Raúl ¿Qué encontraste un juguete? Es algo inflable Es para meterlo a las piscinas Si pues Para los niños ahí ¿Y Raúl qué encontraste? Un juguete pero como que es No sé No sé Así como que Para que ¿Eh? Para chardón Ah Es el sonido de la navidad Ah Ah Sí Donde sale la nieve Ah Donde va oyendo Que quieren entrar A su casa ¿Cómo se llama? Pobre angelito Pobre angelito Es como un llavero a la vez Pero a la vez es un juguete Tienes que hacer Tienes que meter o Algo así Está bien curioso Acá también hay Una bolsita Una bolsita Ah la que bolsona esa Para que no lleven sol Mira Una visera Una visera Y una bolsa ya grande Es una manzana verde Ok No se la van a comer Por tu hogar Ahí está Aquí viene un pedazo de diario Ajá Diario de allá De allá de estado Hay que ver bien Vamos a ver el día de allá Viene Mira Tiene indicaciones De cómo cortar joyas O algo así O usar herramientas Sí pues Papas al horno Dice Vamos a ver Es una receta Es una receta Pero es un diario de allá Como dijo Buen provecho Bueno los amigos ya conocen El diario de allá Nosotros vamos a conocer El diario de allá O la prensa Vívelo hoy Miércoles 30 de diciembre del 2015 Ah de ayer Sí pues es de ayer Este libro es para decorar Para decorar Tu hogar Vaya ¿Dónde está bojaín? Esto pues es como para los herramientas Para decorar Marrón Se acabaron los zapatos Se acabaron Esto es lo que cierro Esta caja es solo para niñas O sea para mujer ¿Verdad? Niñas y adultas Pero Una mañanera Para una niña Mañanera le dicen a estos Sí pues Al menos aquí le llamamos así ¿Verdad Raúlin? Qué bonita Bueno las chicas pues continúan ahí Sacando Ah vamos a ver Ah es que es un traje De baño De dos piezas Mira un pantalón Para una Una gran mujerona Una gran mujerona Esta ya es para una gran Sí pues Que tiene verse Aquí ves Aquí te ponen los pantalones Una Una Camisa Camisa Cuartelada No Para una Esta ya es para una señorona O una mujerona Un pescador El que te des la mano Mira que es para hombre Sí Tienes para hombre Otro pantalón Otro pantalón Otro pantalón Ah no ahorita viene mucho pantalón Acá hay otro pantalón Un elástico Ajá Un elástico Este vestido Este vestido va Sí Ah anda blusa Una calzada De hombre Ay Otra 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 Este es de varón Va Yo miro que es de hombre Yo también miro que es de hombre Es que se mira muy corto Así usa Sí Te miran Las bolsas Sí Es que la sisa Ponétela No Quiero ver cómo te miras Yo porque no me queda Si no me la pondría El monstruo se usa Pero yo no uso cuando Es muy raro Es que miro que por el estilo De aquí No pero si es de hombre A mí me regalaron una de esas Así Vamos a ponerla de hombre ahí Toma si no es unisex Era un chaleco Este es unisex Este es de que era Alfonso Hombre ese no decía el short Hay cosas que son unisex Y hay cosas que no Este es de hombre Este es de hombre Dice Raúl que este es de hombre ¿Cuál? Ah esa sí Se la va a poner él Dice A mí esta Mira Raúl De hombre Es que lo que es de hombre Se le echa de ver Último Este no es de niño Ah sí de niño Esta de niño Esta de niño Dice que Raúl es alto Y cuando saca algo Lo sube más Y yo queriendo enfocar a él Y no puedo enfocar ni a él Ni a la mesa Ajá Ahí mira Raúl Me llegas Ahí disculpa Ahí disculpa Olimpio es muy grande Y te miras así Y te miras así Ajá Y todavía lo miro así Ve Sí fíjate que así le hace Ay Dios Vamos sacando las últimas piezas De acá de la cajita Misteriosa Muchísimas gracias Ahí a la persona Que ha mandado Qué cantidad de ropa Y de zapatos Va Carmen Qué bendición Qué bendición más grande Realmente Gracias suscriptores Se los agradecemos bastante Primero que nada Por la confianza Hacia Carmen En este caso Porque se lo mandaron a Carmen No hay problema No hay problema cuando no le ponen nombre a su casa Sí hombre Y gracias también Por la confianza sea local Que se comunique con nosotros Sí para que nos diga que Quiere hacer Aquí hay un entregado Aquí entregaron Sí porque nadie No viene con un nombre A veces nos dicen No hay tanto problema Porque nos dicen Ustedes tomen la decisión A las personas Que ustedes están ayudando ahora Actualmente Y ahí no tenemos ningún problema Sí pues Pero hay personas Que exactamente dicen Este mire Llévenle a quien ustedes crean Pero principalmente Quiero que le envíen A tal persona Sí pues Ahí a nosotros Ya tenemos una idea Ajá Bueno ¿Qué puede ser terminado? No hay nada va Raulín Ya no hay nada Bueno mire No hay nada Entonces todos esos Todos fue lo que se sacó acá Sí vamos a enfocar Todo por acá Para que El último enfoque A todas las cosas Que se vinieron Mucha ropa Muchos zapatos Y Ropa de mujer De niños De niñas Así es De hombres De bonitas blusas Bueno Muchísimas gracias Ahí a las personas Que siempre nos apoyan Y pues vamos a dejar Este video por acá Nos vemos hasta la próxima Nosotros vamos a ir a hacer Así es